Bueno, pues Bilbao lo que decíamos es una villa que se funda en Valladolid en el año 1300 y como villa se funda con un fuero diferente a otras poblaciones que tenían otros fueros. Pero ya desde que se funda, ya les digo, siempre hay una vocación mercantil y marítima. Y ahora tenemos este museo que realmente nos ha cambiado la vida, pero siempre ha sido una ciudad de gente muy emprendedora, de gente muy visionaria en la época, gente con grandes proyectos, entonces había que reinventarse, convertirse en otras cosas, y en todas estas ruas de todo lo que se va a hacer. Todo este paisaje va a cambiar muchísimo. Al otro lado a la derecha, y ahí vemos pintado el muro, por ahí va la autovía que va hacia Cantabria, por ahí también hay barrios, pero en heladeras de las montañas. Nos sorprende mucho que, pues lo que digo yo, hay un gran desorden urbanístico. Vemos casas construidas en la verticalidad, construidas en las montañas, porque realmente no tenemos espacio para vivir. Para construir hay muy, muy poco espacio. Entonces, por eso se dice que la vivienda es tan cara. Pero en Vitoria, que es una ciudad que es muy amplia y tiene mucho espacio para construir, también es muy cara la vivienda. Entonces, bueno, dicen que en Vitoria se paga un poco la calidad de vida, porque es una ciudad con alta calidad de vida. Más peregrinos por aquí. La verdad es que este camino de la costa, ahora es un camino que se ha vuelto a relanzar. Es un camino que en la historia estuvo más transitado, en un momento de la historia, que era incluso el camino francés. ¿Por qué? Porque por aquí no había musulmanes. Entonces, si nos vamos al medio de la península, Río Duero era la divisoria de musulmanes y cristianos. Entonces, a veces ir por el centro de la península era bastante peligroso. Sin embargo, por aquí no tanto. Es un camino duro, hay bastantes pendientes. ¿Ve? Toda esta zona que les decía, toda esta zona hacia la derecha. Todo esto se va a revitalizar muchísimo. Van a tirar todos esos edificios. Pero ahí había empresas de todo tipo. Ahí ha trabajado muchísima gente también. Ahora enseguida veremos un puente. Nos va a quedar a la derecha. Está dedicado al arquitecto del Guggenheim. Al arquitecto que se llama Frank Gehry. Frank Gehry. Frank Gehry es un arquitecto que está vivo, que tiene 88 años, y que es un arquitecto que nació en Canadá, en Toronto, y que es de origen judío. Después, cuando veamos las planchas de titanio, les explicaré una cosa relacionada con su religión, que él es judío. Frank Gehry puso muy acertadamente titanio para nuestra ciudad, porque él pensó poner otros materiales en el museo. Pero, ¿qué pasa? Al ser una ciudad que no tiene mucha luz, otros materiales no hubieran brillado nada. No hubieran brillado nada. Él pensó poner cobre emplomado. Y se dio cuenta de que cobre emplomado es una mezcla, son materiales que son tóxicos. Luego pensó poner acero inoxidable. El acero inoxidable es un material que no brilla nada. Es mucho más barato que el titanio. No sé si alguien...